hola a todos mi nombre es olga bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta decoración de uñas que es muy fácil pero a la vez se ve muy bonita veamos cómo lo voy a realizar con pintura acrílica tomamos voy a hacer unos círculos me interesa que no queden bien bien redondos para luego realizar ahí en esta la flor se delinea ahora vamos a realizar las hojas las hojas van en dos colores un verde oscuro y luego lo matizo con un verde claro todo esto está hecho en pintura acrílica también se puede realizar con esmaltes que no quede tan cargado el pincel para que no se manche vamos a meter hojitas por todos los lados por donde nosotros le damos espacio voy a hacer una pintura más clara la vamos que quede matizada la hoja así quedan dos colores la hojita acá nos cae por este ladito otra pequeña hojita ahora mientras se nos seca el acrílico naranja para la flor vamos a hacer los puntos los puntos los hacemos con acrílico negro entonces comenzamos hacemos primero los del centro así ahora así ok como un semicírculo luego por los lados así así la delineamos como para formarle los pétalos así así y así 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 y y así 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 de esta manera así así ahora esperamos que se nos seque bien veamos donde está manchadito nos seque bien y nos aplicamos un brillo aplicamos un brillo en todas las uñas la decoración la dejo para lo último para que alcance a secar bien y no se me corra la pintura nos aplicamos el brillo así, con cuidado que no se nos manche en todas las uñas así, de esta manera ahora sí, nos aplicamos el brillo en la uña que habíamos decorado porque ya está seca entonces ya no hay peligro de que se manche y así ha quedado esa linda decoración muy sencilla pero queda muy elegante muy bonita especial para cualquier ocasión espero que les haya gustado el video los invito a suscribirse a mi canal darle like dejar sus comentarios también les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales gracias